Hoy tengo la misión de tener la oportunidad de haber ingresado en este instituto y cumplir mis últimos pasos en este instituto. Agradecerle a todos y al equipo de trabajo poder llevar adelante que esto que es sacrificio, ganas y siempre dar un poco más. Los policías siempre están en formación, ¿cuál es la sensación que tienen ustedes y qué le gustaría decirle a la comunidad? El crecimiento del policía es inherente al crecimiento del ser humano. Nosotros pensamos desde la institución como base el crecimiento en la sabiduría policial, en la sabiduría de la institución y eso se nutre indudablemente de la conformación de cada uno de los hombres que la componen. Soy el cabo Wilson Adán Cabrera de la República Oriental del Uruguay y estoy representando a mi país en este curso de formador de formadores. Nosotros lo que vemos, yo como funcionario policial, que compartimos el mismo espíritu del cuerpo, de tratar de formarnos para servir, que es nuestro cometido, servir a la sociedad y siempre estar un paso adelante en lo que es la formación constante. Oficial segundo, Oscar Cáceres de la Policía Nacional del Paraguay. Prácticamente debe ser un todo. El policía hace servicios a la comunidad sin menos que haber esfuerzos y creo yo que eso sucede en todos los países. Esa es la similitud que tenemos los sudamericanos, ¿no? El servicio y esa vocación para el trabajo con la comunidad. Yo soy la capitán Carolina Nanic de Chile, trabajo en la escuela de formación de carabinero, me desempeño como comandante de escuadrón actualmente. ¿Cómo ve usted el rol de las mujeres dentro de las fuerzas policiales? Que cada día más tenemos más poder dentro de lo que es las funciones policiales. Se va integrando más, ya sea en especialidades, en cursos que antes la mujer no podía ejercer. Veo cada vez que el poder femenino está casi igualitario con el masculino. Soy el mayor de la Policía Nacional del Perú, Valdivia Caballero Paul. Si bien es cierto, nosotros nos basamos en diferentes normas como país, pero creo que el fin y la finalidad es la misma, ¿no? Somos servidores públicos, brindamos seguridad y eso es lo que nos une. Soy la capitán, Policía Nacional del Perú, Carla, Juliana, Paredes Ruiz. ¿Cómo es ser jefa, mujer y qué le impulsó a usted a pertenecer a una fuerza de seguridad? Bueno, desde muy niña también tengo mis padres, mi familia, mis tíos, que también son oficiales de policía. La verdad, esta vocación viene muy pequeña y de verdad me siento muy orgullosa de vestir el uniforme de mi país y solamente nuestro bienestar, nada mejor que la satisfacción de haber cumplido. Yo soy el capitán Paulo Garrido, trabajo en la Escuela de Carabineros de Chile. Nosotros por lo menos tenemos una buena imagen a nivel internacional. Tenemos varios países que se capacitan y estudian con nuestros aspirantes oficiales durante los cuatro años de formación y hemos tenido un buen desempeño. Hemos tratado de mejorar, siempre hay que ir mejorando, siempre hay cosas que hacer, cosas que innovar y siempre estamos en un proceso de mejora constante. Bien, soy la mayor Policía Nacional del Perú, Pérez Roncal Melisa. Nosotros como efectivos policiales tenemos que asumir siempre retos, siempre estar preparados y alcanzar nuevos retos siempre en nuestra constante carrera. Para nosotros como oficiales estamos en una situación constante de aprendizaje y no hay límite, el límite es el cielo para nosotros y eso hemos aprendido aquí para poderle transmitir también a nuestros cadetes.